25 cosas que no sabías hace 5 minutos Calculadora mental ¿Te crees muy bueno en las matemáticas u operaciones mentales? Pues mira a estos jóvenes aplicando la técnica de abaco mental Una técnica que simula con las manos su movimiento y permite hacer las operaciones mentalmente mediante la manipulación de un abaco imaginario Hay incluso limpiadas basadas en este método Arco natural Este es el arco del tiempo en Chiapas, México Es el arco natural más grande del mundo Tiene una altura de casi 200 metros de alto y una edad de aproximadamente 80 millones de años El acceso a esta maravilla natural no es nada fácil Debes hacer caminatas, ríos rápidos y por último rappel para bajar hasta la entrada del arco Sin confusión No se debe confundir el término Holanda con Países Bajos Si no sabes la diferencia te la cuento Países Bajos es un país con 12 provincias nacionales Dos de ellas conocida como Holanda Que desde 1840 están divididas en Holanda Septentrional, Holanda del Norte y Holanda Meridional, Holanda del Sur Palacio Real En Madrid, España se encuentra el Palacio Real de Madrid el más grande de Europa Occidental y considerado uno de los más bellos del mundo Su extensión es de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones Mucho más grande que el Palacio de Buckingham o el Palacio de Versalles Trasbambalinas Así es un detrás de escena de los nuevos espectáculos basados en la legendaria tradición china del Teatro de Sombras ¿Lo habías imaginado de esta forma? Primera astronauta Laika fue una perrita soviética que se hizo famosa por ser la primera perra en llegar al espacio en la llamada Carrera al Espacio Rusia decidió enviar a Laika en un par de misiones espaciales hasta llegar al límite y perderla en su última misión Desde entonces se cree que hay un resentimiento ante esa decisión y Estados Unidos lo califica como crueldad Oreja de elefante La alocasia es un tipo de planta con 25 géneros diferentes uno de ellos capaz de generar hojas de este gigantesco tamaño Peligro marino Esto que ves en pantalla es conocida como carabela francesa agua mala, botella azul o falsa medusa pero el significado es siempre el mismo ¡Peligro! Pues se trata de una especie colonial encontrada en las aguas caridad del mar abierto Su picadura es muy dolorosa y peligrosa debido al veneno que se agregan y el peligro aumenta aún más porque los tentáculos que tienen alcanza hasta los 20 metros de largo Doble cara El reverso de los bordados artesanales es en su mayoría un patrón sin sentido Sin embargo, la técnica del bordado a doble cara es simplemente hermoso Se trata de bordar ambas caras de la tela para poner patrones similares pero con diferentes colores Escribe en los comentarios y adivinas cómo lo hacen Trabajo en equipo En el lago Chipiwa de Wisconsin existe una isla flotante formada por barro y raíces con árboles maduros que actúan como velas y desplazan la isla a lo largo del lago llegando a tapar la entrada principal Es ahí cuando los pobladores unen las fuerzas de sus barcos y la alejan a un lugar menos transitado Tiro al blanco Ella es Shannon Micaela La poseedora del récord de arco acrobático y es que, definitivamente, esa forma de utilizar el arco y flecha no es nada común Pez come rocas El pez loro jorobado verde es un peligro para los arrecifes Sus enormes dientes son capaces de morder piedras y corales Sin embargo, también actúan en la erosión de los arrecifes Pues cada pedazo que ellos devoran se convierte en arena fina Sin daño alguno En este vídeo observamos el efecto Rebinder el cual explica que la resistencia de ciertos sólidos, como la cerámica y el vidrio se ve modificada al interactuar con líquidos Se observa que una taza de cerámica se fractura por completo al golpearla fuera del agua con un clavo Mientras que sumergida en agua solo se forma un agujero Ello se debe a la capacidad del agua para reducir la tensión superficial de los sólidos Carretera Esta es la Metrópolis 2 Una escultura basada en el enorme bullicio de una ciudad ajetreada que fue construida con herrería 18 pistas de carros en miniatura y cientos de esos mismos carros Hasta aquí el vídeo de hoy No olvides dejar tu like y compartir el contenido Mira estos otros datos curiosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!